Con los 15 sellos EURES que ha recibido la Universitat Politècnica de València, ya tiene acreditados todos sus títulos de grado en Ingeniería que se imparten desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, y de Ingenieros de Telecomunicación, también desde el Campus de Alco y el de Gandía. El sello EURES es un certificado que acredita que los estudios cumplen con los principios de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior. Es una acreditación que lo que establece es que se han alcanzado unos estándares para el ejercicio de la profesión de ingeniero. Este sello, aceptado mundialmente y apoyado por las principales organizaciones académicas y profesionales del ámbito de la ingeniería, se gestiona desde la Red Europea para la Acreditación de Educación en Ingeniería. En España, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, en colaboración con el Instituto de la Ingeniería, es el órgano reconocido para la evaluación de los títulos de grado y máster que optan a este certificado. Este tipo de sellos son una garantía, una puerta, un aval, una certificación válida a lo largo del mundo, que abre muchas puertas por el reconocimiento internacional que tienen. Cabe subrayar que desde la Politécnica de Valencia se ha solicitado la acreditación de todos los grados de ingeniería. El objetivo fundamental que buscó y busca la universidad a la hora de solicitar acreditaciones internacionales, evidentemente es pensando y tratando de favorecer las salidas profesionales de nuestros estudiantes. Hasta la fecha, la Universidad Politécnica de Valencia cuenta con 23 acreditaciones internacionales y es la primera universidad española en reunir los sellos EURES, AVE y EUROINF. Parte de los sellos EURES, que yo quisiera destacar también en el caso de EUROINF, en EUROINF tenemos el grado en informática, lo tenemos acreditado por EUROINF y tenemos además tres másteres de informática, del ámbito informático, acreditado también por EUROINF y en estos momentos tenemos también acreditado por AVE, AVE es una agencia de acreditación americana que tiene mucha solera, es de los años 30 cuando empezó a acreditar títulos de ingeniería, entonces tenemos cuatro títulos. Puedes consultar toda la oferta académica, títulos de grado y máster de la Politécnica de Valencia en la página web www.upv.es